Entonces se supone, originalmente el gobierno de Estados Unidos había aprobado la compra de Fox por parte de Disney, que nada, obviamente está todo el rollo que todavía hay que ver las acciones de deportes y las noticias, que son de esos puntos finos que a la banda no le importan, porque siguen en la mega chaira mental, de hoy, por fin vamos a ver a Wolverine y los Avengers, lo vamos a ver independientemente de cualquier cosa, porque Hugh Jackman ya dijo, yo quiero salir en Avengers, y Hugh Jackman va a salir, aunque sea en retro, aunque sea en calentura de Jean Grey va a salir, aunque sea así de pasando, va pasando confiante de Spider-Man y que es de Sony al final del día, pero, bueno, pero Sony también potato potato, ya es lo mismo, o sea, no, todavía no lo ha comprado Disney, yo sí, no, pero la franquicia de Spider-Man sí, sí, forma parte de... Ya lo vamos a ver, no sé, en Capitán América, en una memoria rara, ya ves, te acuerdas ese número que dibujó Jim Lee, que está en la foto, esta preguncísima, que sale en The Black Widow, Captain America Wolverine, los Together Again for the First Time, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente, entonces, eso es lo que a la banda realmente le interesa, ¿por qué? Porque la banda no está viendo cosas más allá de sus tres cuentitos que han comprado en toda la vida, y mal traducidos. Es correcto, exactamente, saludos, macho. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahora el gobierno, ¿los abogados de alguien? O, ¿quién fue el que dijo, no, 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 si es legal la compra? Porque, no, va de retro satanás, de repente, no, si va a pagar. Un juez federal, un juez dijo que sí, procede, pero apelaron otra vez que eso. ¿En el Senado? Ajá, pero estamos hablando de la compra, la de Disney, como tal, es... Digo, ahí me corregirán, me vendrá que haya seguramente DC, porque me he perdido mucho las notas de eso, pero mira, Disney, como tal, hace la oferta por la compra de Fox, y también Comcast, los dos hacen pitch, no, bueno, Comcast no, AT&T sobre Warner, entonces cuando parece que dan el visto bueno de que sí va la compra de Warner por parte de AT&T, Comcast para contrarrestar el efecto de que le coma el mandado, AT&T, hace la contraoferta, la contraoferta está en periodo de gracia porque me parece que empezaron a legislar hasta junio, esos temas, entonces por eso en ese periodo no se había decidido sobre la compra de Disney. Llega el pitch, y en ese momento lo lógico es que dijeron, ah, pues está más interesante, yo también hago otra contraoferta. Pero no es el pitch, no, es la oferta nada más, porque el pitch es así como que te vengo a vender, no le vengo a ofrecer, no le vengo a engañar, ajá. Bueno, es que yo lo veo como pitch, sí, sí entiendo, pero es el pitch que hace en ese momento Comcast, porque acuérdate que en un principio lo atractivo de Disney es que le daba acciones, un gran porcentaje de acciones, Comcast traduce eso en dinero, obviamente en mucho más dinero, y viene Disney y le hace una oferta mixta, en la que ella tiene acciones sin dinero. Entonces la oferta sigue siendo más atractiva, y en eso ya viene el fallo de la corte, que dice, no hay problema, Disney puede comprar esto, menos lo de deportes, que eso está obligado a venderlo a alguien más. De hecho, Murdoch no quiere vender deportes, ni noticias, pero yo, según yo, nunca estuvo en el deal, pero bueno, no me acuerdo en deportes, porque ESPN tiene Disney, pero es en cuestión nacional, porque los canales de deportes locales no explican. Es por el local, o al revés, no me acuerdo, pero la cuestión era una que lo aplicaba. Los locales creo que es el Esmadre, por ahí va, algo así como las transmisiones exclusivas de los partidos americanos, cosas así que tienen en Denver, en este, que son exclusivos del área. Ajá, ahora, estamos hablando que de una u otra manera, todo lo que es el corporativo de Warner, adquirido por AT&T, en caso de que lo aprueben y digan, sí va, es corporativo. Sí, con todo lo que es, hablando de lo que le compete a la banda, o hasta donde ve la banda, por ejemplo, los cómics, las películas y todo esto, en ese momento, sí sería un madrazo. No así de que, ay, te voy a desbancar, a mí se me hace muy estúpulo, porque al final del día, lo hemos visto, el MCU puede gustarte, puede no gustarte, puede, igual el DCU, el Extended Universe, puede gustarte, puede no gustarte, al final del día siguen siendo mercados muy interesantes. Aquí estamos hablando de que no nada más es qué personajes de tus cuentitos vas a ver sobre en el cine, aquí estamos hablando de qué decisiones se van a tomar a nivel de marketing general de todos los productos, y no nada más estamos hablando de películas de superhéroes, estamos hablando de todas las películas, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Me llama también mucho la atención de que Comcast esté peleando todavía, porque sí, yo creo que sería más fuerte si Comcast, si aprueban la compra de AT&T y de repente voltean, le dicen, sabes qué, tú Disney no puedes, porque sí, tu monoporio sería muy cabrón, va para Comcast, estás hablando que ya tendría, en cuestión cómics nuevamente, ¿no? ¿Tendrían los derechos de Hulk? Y tendrían los derechos de universales de Comcast, y eso lo vi ayer, porque fui a ver Skycropper, dice a Comcast, no sé, Property of Comcast Corporation, entonces ya tendrían X-Men y ya tendrían Hulk, entonces eso sería un madrazo bien fuerte para Marvel, güey. Madrazo fuerte hablando en el aspecto que hay, sí, se podría poner de... Consolidarse tan fuerte y llegar a una altura de estas dos monstruos. Exactamente. Porque recordemos, ahorita no llega al nivel que tiene un Comcast o un AT&T. O un AT&T, no, ni por error. Ahora, AT&T es la más poderosa, y ha sido mal visto la compra por el Departamento de Justicia, que es el que está apelando el fallo del juez. El juez, después de que se ha dado lo de Disney, también se había dado el clearance para la compra de AT&T por parte de este juez. Pero el Departamento de Justicia acaba de apelar y decir, hace dos días, me parece, o hace cinco cuando lo vean. No, pues para Patreon son tres. Ah, no, entonces ustedes sí son chicos. Son cuatro ludos. Sí, son cuatro. Entonces, como tal, ellos, ahí sí dicen que siguen apoyando que es anticonstitucional, el juez defiende que es una decisión muy pensada y que se analizaron todos los puntos de vista. Entonces, esto sentaría precedentes probablemente para el caso. O sea, para Disney. Es muy sencillo. Entonces, lo que dicen, ¿y por qué estos güeyes sí los dejan? A mí no. Ahora, habría que ver el poder y por qué están diciendo que realmente es monopólico el asunto. Yo creo que lo que va a suceder ahí, honestamente, va a ser una decisión tipo Disney. Puedes proceder con la compra, pero tienes que soltar esta sección, esta sección y probablemente este pedazo. Porque si no te vuelves monopólico en esos aspectos. Y en esos puntos probablemente digan, bueno, me conviene o no me conviene hacer la transacción. Eso ya es dependiendo de las necesidades que tenga AT&T para su mercado que quiera atacar. Disney sabíamos que si le dices, no quieres deporte, no le interesaba. No le interesaba. No le interesaba porque tiene a ESPN. A él le interesaba atacar mucho cuando lo comentábamos. No los cómics, sino cable. Sí. Todo lo que es cablevisión. Que a mí se me hace muy raro eso por la cuestión de... Televisión por cable. Televisión por cable. Sí, si no me ataca cablevisión, no. Es más chido un megacable, me van a decir allá los provincianos. Sí, sí, no, a ver, no gusta la banda provincia que se siente, güey. Pero a mí lo que me ha llamado... Quesadilla. Con queso. Hay que saber. ¡A huevo! Y cuando hace calor, torta de hielo, sí. O sea, güey. Y hay que herver, sabor bolillo. Pero al punto de todo esto es que a mí sí me llama mucho la atención la cuestión de hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque DC puso un esquema muy coqueto. No lo hizo él. O sea, un artículo en la página de Facebook donde viene en la forma del ratoncito todo lo que abarca a Disney. Está bien cabrón. Yo creo que está más rudo lo que vendría siendo Disney y adquisición Fox que lo que vendría siendo AT&T y adquisición Warner. Yo sí considero que es más rudo. Yo sí, en toda mi ignorancia, que bueno que no esté Clarkie porque me hubiera insultado como insultado la semana pasada. Creo que nada más nosotros nos salvamos porque lo teníamos amenazado de perro. Pero se me hace más cohesión tirándole al monopolio la compra de Fox por Disney que la de Warner por Ray Kemp. Es interesante. Que recordemos que AT&T tumbó a MCI. Mira. Porque Fox no lo tumbó porque lo compró, lo tumbó porque lo demandó por prácticas monopólicas. Es la administración de Trump la que está en contra de este merger como tal. O sea, ya lo apelamos, ya va a proceder. ¿Con tal le dan a la madre a Trump? ¿Va a proceder? No, es la administración de Trump la que está en contra de AT&T. Por eso. Y el chiste de todo esto es que tal cual, o sea, es proveedor de telecom. Ese es el principal giro de AT&T. Sí, sí, sí. Y de ahí quieren comprar Warner Brothers Movie y DC Comics que viene del deal. Pero deja eso. Viene CNN, viene HBO, TVS y T&T. Ok. Entonces, eso es lo que están considerando. Y obviamente ahí viene, perdón, ahí viene el CW. No, bueno, por supuesto, junto con pegado. Entonces, dicen que es demasiado porque puede influir el consumo de televisión muy fuerte. Por las cadenas tan fuertes que están llevándose. Ah, y la de Disney con Fox. Es que Fox es más, sí, no. O sea, si te puedes analizar. Sí, pero no va por news, güey. Es una televisión que todavía se dedica a investigar antes de reportarlo. En cambio, por ejemplo, Fox News se queda donde le conviene a Trump. Porque no es todo un técnico, güey. Que en casa de los Murdox. Sí, sí, es un técnico. Es correcto. Entonces, no tiene tema. Si va ante todo esto, no importa. Esta administración, los míos me van a seguir apoyando, no tengo problemas. Es como si me van a matar, si hay alguno que, ya sea. Pero es como si Aristegui fácilmente ahorita le da su canal. Porque tiene la voz del nuevo Patronka. Lo más probable es que sí tenga canal Aristegui, güey. Esa es una de las dos frecuencias de Radio Unéxico que todavía son libres en FM, güey. Sí, seguramente le van a dar una. Va a ser su indemnización de... 99.7 y 104.5. Sí, es algo así. No me acuerdo exactamente de los números, pero por ahí van carnalito. Tiene buena memoria. Misteriosamente ya le ganó la demanda a MBS. Misteriosamente le resolvieron al despuesito de la elección. ¿De la elección? Uy, qué raro, güey. Pero fíjate, hablando honestamente ya de lo que son los cómics. Creo que no vamos a ver grandes cambios. En cualquiera, ni en Warner, ni en el DC Universe. O en Fox con mutantes o cosas así por el estilo. Pero en Star Wars sí. Está bien, ¿no? Sí. Que no hay Star Wars. No. Star Wars, la original a New Hope, es de Fox. Es de Fox. Güey, Batman 66 es de Fox. Aunque ya tienen deals, ¿no? Sí, ya lograron deals. Por eso existe Gotham. Sí, va a haber Gotham, sí. Pero el... No, ya no va a haber Gotham. Pero la... Qué bueno, güey. Pero la cosa es... Por eso tardaron tanto. Y si la agarra Disney, dice, ya no hay Batman, güey. Es como si llegara, güey. Uy, ya no hay mutantes, güey. Ya no hay... Y es lo mismo. No hay Hulk, güey. Ya de cómo quieras. Sacas a tu Hulk de tus películas, güey. Que es el lapín más grande que tienen los niños. Estoy hablando de los niños. ¿No? Que es un éxito los guantes de Hulk y todo eso. El méndigo monstruo, güey. Lo platicaba Carlos. Es Carlos de Clarty con Carlitos, con su hijo, güey. Así que, ¡ah, sí! Que en el spincle salió fascinado, maravillado con Hulk. Y de repente todos los niños eran fans de Hulk, güey. Como con la serie de televisión. Exactamente. Es correcto. Pero yo sí creo que va más allá. No creo que haya grandes cambios. Porque ya está la organización. Y es muy estúpido. Y no es tan sencillo llegar a decir, ya nos compraron, vete. Y todo eso tíralo a la basura. Ahí el tema está y el tema va a estar por ahí. Van a tener que hacer una decisión, insisto, como la adquisición en deportes. De una parte de la compra. Yo creo que sí va a proceder, pero fragmentada. Y ahí, lo que pasa es que esto trae un antecedente. La administración Trump ha presionado a Warner para que venda a Turner en broadcast. Sí. Con trae broncas en ellos, ¿no? Ajá, con Turner. Entonces, ese es el chiste. Que con Turner, mira, nuestra amiga la abeja. Sí. Para que vean lo que hacemos por ustedes, ingratos. No salgo corriendo nomás porque estoy paralizado de miedo. Entonces, si ven que tiemblan, no es la toma de nuestro Guki que está soportando a la abeja. Exactamente. Pero el chiste ahí, la semilla o el agridulce del pastel es Turner Broadcasting. Por ahí seguramente va a venir algo, una decisión, algo por el estilo, un condicionamiento y va a proceder a la venta. Estoy casi seguro que va a ir por ahí. Sí, sí. Mira, si es la administración Trump la que está en contra de, por el mero placer de fastidiarlo, se las van a dar. Y ya nos hablaremos más adelante, eventualmente, y con más papelitos en arma. Y ya nos hablaremos más adelante, eventualmente. Gracias. Gracias por ver el video.